E-A-N-A E-A-N-A-M Yo soy Panam Compartir y soñar Es nuestra manera de jugar Soy feliz Soy feliz Junto a vos Junto a vos Hoy mi isla crece con tu amor Vamos cantando y bailando juntos de la mano a soñar Vamos que hay que divertirse, no existe, no existe Vas a ganar Con quien vi Sin duda Vos mi isla hiciste realidad P-A-N-A P-A-N-A-M Panam P-A-N-A P-A-N-A-M Yo soy Panam Vamos cantando y bailando juntos de la mano a soñar Vamos que hay que divertirse todos a reírse Te vas a alegrar Estoy feliz Soy feliz Junto a vos Junto a vos Hoy mi isla crece con tu amor P-A-N-A P-A-N-A-M Panam P-A-N-A P-A-N-A-M Yo soy Panam Gracias por ver el video.